Sí, creo que hoy nos falló. Primero la comunicación con el equipo, teníamos que parar durante el Vertex Safety Car y eso hubiera hecho todo más sencillo el día de hoy, pero tuvimos unos problemas de comunicación y bueno, eso nos perjudicó bastante el día de hoy. Y sí, en términos generales fue simple, no tuve el ritmo, la degradación que necesitaba para mantener a Max detrás. Especialmente en el reinicio del Vertex Safety Car perdí muchísimo y no entiendo qué pasó con esos neumáticos, algo que tenemos que entender para solucionarlo para Canadá. Checo, igualmente fin de semana redondo para Red Bull, además se suma que Ferrari ha estado fuera, eso se hace sumar puntos como pilotos y de cara a la clasificación de equipos. ¿Contentos? Sí, bueno, creo que se está emparejando un poco los problemas de fiabilidad que hemos tenido. Ahora Ferrari está teniendo esos problemas, creo que ya estamos empatados en esta habilidad. Parece que sí. Entonces ahora ya, pero sí, un buen día para el equipo. Para mí no tanto, pero sigue siendo un segundo puesto en el campeonato. Gracias.